Vamos a comenzar por preparar el rostro Yo voy a utilizar este mist hidratante de Dermai Tiene ácido hialurónico, agua de rosas, agua de coco Está buenísimo Luego voy a utilizar este primer de la marca de Good Molecules Se los dejo en la cajita de descripción Si lo quieren ver Si tienes piel reseca o ya madurita Este primer es perfecto para ti También de Good Molecules Vamos a utilizar esta cremita Para preparar lo que es por debajo del párpado inferior Para que nuestro corrector pues no se caquele Voy a acomodar mi cejita con la técnica de planchado Pero usando un jabón Porque esta técnica al menos para mí es la que más me gusta Y una vez que ya hice esto Voy a rellenar mi ceja con este plumón De la marca de Next Cosmetics Que es especialmente para ceja Luego vamos a preparar nuestro párpado Yo voy a utilizar un corrector Y una brocha plana Y primero voy a hacer la línea por debajo de la ceja Y luego ya voy a preparar mi párpado Voy a combinar un corrector De cobertura alta Y de cobertura media Este es de W7 Y de Amor As Con uno de ellos es un poquito más caro que el otro Nada más para dar un poquito de luminosidad al área Y de Amor As Luego tomando otro corrector Café o coca o moca O el color que tengan Voy a preparar mi contour Que va a ir por debajo de la base Ahora sí Vamos a aplicar nuestra basecita Yo voy a utilizar esta de Sephora La de Your Skin But Better Que tiene ingredientes Supuestamente que te ayudan a tus cutis Bla, bla, bla Pero pues obviamente tú puedes utilizar Cualquier base que tú quieras O que tengas en tu kit Yo también estoy utilizando una brocha densa Tipo Kabuki Para dar un poquito más de cobertura Vamos a sellar Voy a agarrar un polvo translúcido De alta cobertura Este es de Airspun Y con mi esponja semi-húmeda Agarro producto Y quito el exceso Y luego ya lo paso sobre las áreas Sobre todo donde puse corrector Y luego que me quede en la esponja Simplemente lo paso sobre el resto del rostro Paleta de sombras Esta de Beauty Creations En colaboración con Luis Torres Voy a tomar el primer color Que va a ser este negro Con destellos muy lindo Voy a utilizar una brocha angulada Porque quiero hacer el efecto De unas alas de mariposa En la parte externa del ojo Ya que es una hada Entonces quiero hacer ese efecto Con mi sombra Poco a poco voy construyendo La intensidad de esta sombra Pero también le voy dando forma A esta alita de mariposa Quiero recalcar Que no quiero que la sombra Este perfecta Quiero que se vea un poquito Pues no bien aplicada De cierta forma Quiero que esté un poquito Ahora sí que alborotado el asunto Porque es una hada negra Y rebelde Así que ese es el look Por el que vamos Así que como pueden ver No está perfecta la aplicación Voy a pasar con este color Morado uva Y lo voy a poner En medio del párpado Va a ser como un tipo Halo Eye Pero pues obviamente No es exactamente Un Halo Eye Pero sí vamos a utilizar Este pop de color En la parte de en medio A continuación voy a pasar Con este color metalco También morado Y lo voy a poner Por encima Para que le dé Este efecto Más brilloso Voy a colocar Sombra negra En lo que es En el párpado Inferior Y igual forma Voy a dejar un espacio En medio Para colocar El pop de color En el párgito Y igual forma La espér Exodus Y igual forma Desde el párpado En el párpado Hora En el párpado En el párpado En la parte Y igual tipo Bárpado Desde el párpado Voy a tomar este otro colorcito Como es como un lila Y lo voy a colocar como punto de luz Sobre el lagrimal Y un poquitito más arriba También lo voy a colocar Sobre el hueso de la ceja Voy a tomar este plumín Que es delineador De la marca de Wet n Wild Y voy a marcar otras alitas De mariposa Por encima de lo que ya aplicamos Con la sombra No van a ser perfectas Simplemente van a ser Entre rayoncitos y puntitos Sí, así es como lo vamos a aplicar No van a ser perfectas ¡No! No van a ser perfectas Y ya está. Ahora simplemente voy a delinear la línea del nacimiento de mis pestañas para cuando coloque lo que es las falsas. También voy a delinear un poco por fuera del lagrimal. Rizamos pestañas para luego aplicar este rímel. Este es de la marca de Revlon. Para falsis de esta marca de Big Tress que se llama Flex Babe y este es en el diseño Girls Night Out que están preciosas. Como iluminador este Unicorn Snot que es un iluminador líquido que es entre lilita, tornasol y está padrísimo. Para rubor también de la marca de Big Tress by Lily. Voy a tomar este rubor como color Cranberry que la verdad está súper lindo y lo voy a subir un poquito más hacia la 100 y lo voy a ir construyendo. Ahora voy a poner estas aplicaciones de piedritas que también son de la marca de Wet n Wild de su línea para Halloween. Que se me hicieron padrísimas y se me hicieron perfectas para este look de Hada Darks. Así que vamos a colocarlas. ¡Gracias! Para labial voy a hacer una combinación de un labial negro. Este es de Lime Crime y luego voy a colocar en el medio un tono morado y lo voy a usar de la marca de Colourpop. ¡Gracias! 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 Y listo. Así quedó nuestra Dark Fairy. Espero y les haya gustado si es así. Pues déjenme en los comentarios. Si les gustó o no, regálame ese like. Y claro, te invito a que te suscribas. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Rápido. Rápido. Y listo.